Hola chicos, bienvenidos a una entrega más de los antojitos de Ivana. El día de hoy me encuentro en Barranco y voy a entrevistar a una reina a la que quiero mucho. Y por cierto, está muy, muy, muy feliz. Así que vamos a entrevistar a Tefa Loza. ¡Tefa! ¡Amigo! Debo confesar que a ti sí te he visto, a pesar de que, bueno, ahí no estás como la... Todavía no me has dicho tampoco si quieres a la madrina o no, pero bueno, a ti sí te he dicho no. Es que yo no te tengo que decir las cosas, tú ya tienes que ponerme la lista. Y ni siquiera debía existir esa lista. Yo sé que están entre las misas, entre Brunella, Valeria. Ahí empiezan los celos, ¿ya tú sabes? No, de las pocas que se enteraron también primeras y de las pocas que he visto ya cuando... ¡No! ¡Obviamente! Me puse a llorar. Porque, literalmente, me puse a llorar porque tuvimos videollamada. Y yo decía, algo pasa, está medio misterioso, no sé. ¿En la decoración te encargaste tú? Sí, bueno, yo y parte de eso fue también mi prima. Tú sabes que siempre le pido ayuda también en la decoración. Así que nada, me usan tipo colores suaves. No tengo tanta cosa, ¿no? Es muy tefa esta sala, muy tefa la sala. Por acá está tu terraza. Aquí no van a ver a Ampais, no me lo prometo. No, 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 ya no, por favor. Ya no quiere, dice. Ya no quiere, es eso para mí. Bueno, ¿y ese corazoncito, Tefita, cómo está? Ese corazón... Conte que yo sea. Yo sé varias cositas. Qué lindo, lindo, en verdad. Estoy tranquila, estoy tranquila. Feliz. Sí, se nota, mía. Estás más regia que nunca. Gracias. He visto las fotos de tu viaje hace poquito, amiga, Dios mío. Ese cuerpo, o sea, olvida. Todos los amigos de Beto te quieren conocer. Ya me tienen cansada. Bueno, pero ya... Pues es que no se puede, pero no. Ah, pero si estás soltera, ¿cómo es eso? No, mentira, no, sí, sí. Este, pero bueno, nada, me pude nerviosa. Últimamente, mi parte favorita en todas las casas es la cocina, como me verás. Así que, así que vamos para tu cocina, por favor. Perfecta para mí. Literal. Y como tú sabrás, también en ese aspecto también nos entendemos súper bien. ¿Tú ahorita estás comiendo saludable, o te estás cuidando, o sigues así con tus puercaditas? No, no, ya no. Eso era contigo nomás. Bueno, voy a abrir acá tu refri. No, me voy a poner una camisada, vamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, tengo... ¿Tú ahorita la hija? Claro, siempre. Tú sabes cómo soy maniática. Oye, escúchame, no me digas que tú tampoco usas la cocina. Yo he visto que tú haces tus potajes así bien ricos, por favor. No me digas que eso ha cambiado. No soy pro, pero sí, tú sabes cómo me he cocinado. Vivo tantos años sola que me he tenido que cocinar y he tenido que aprender a la mala. Y ahí estamos. Yo antes cocinaba, pero no me voy a comparar con tus platos, pues por favor. Obviamente, yo sé que tú cocinas muy bien. El domingo le hice una comidita a Beto. Uy, a Beto no sé si debe estar flaquito, como con todos los platos que le debe estar cocinando. Pero Betito, te ganaste, pero así completita. ¿Y para qué más? Bueno, ahora estamos en tu cuarto. Qué lindo, de verdad me encanta. Acá ya entraron tus amigas y tus amigas. ¿Por casualidad alguien ha entrado que no sea yo? No, eres la primera persona que entra a mi cuarto. La primera que me va a sentar en esta camidita. En esa camidita, sí, claro. Ay, amo, veía cuando apaguen la cámara y yo les llevo todos los chismes de verdad. Por favor, ¿cómo me venden? Ibanita, no sé si voy a venir a ayudarme o va. Pero me encanta, es más, me voy a copiar. Mi walk-in closet va a tener ese mueble de todas maneras. Sí, no sabes, me encanta tener todo ordenado, tú sabes. Y bueno, te cuento que es una de mis favoritas, la amo. Linda. Después esta de acá que me regaló mi tía y bueno, estas que también... Bueno, ahorita no se puede salir mucho tampoco, así que no es que pueda usar todas, pero ahí las tengo. Uy, oye, nosotras tenemos un gusto similar en perfumes porque veo varios que tú tienes. Igual, de hecho, este es uno de mis favoritos. Es más, tú sabes, yo te pregunté, ella me pasó el dato de este perfume, así que nada, me copié, me copié, Ibanita. Y ese espectáculo, a mí me encanta, es más, el otro que tienes por ahí también lo tengo. Bueno, nosotras tenemos los mismos gustos en perfumes nomás, por si acaso. Por si acaso, no se equivoquen. No, estás pasando la prueba, todo está muy ordenado. Ah, sí, todo ordenadito por colores, arriba está la ropa deportiva, los buzos, los jeans, las ropas de... Cuando salía, cuando salía a bailar, cuando no... Estabas pasando la prueba hasta que vi las zapatillas, pero bueno, es que también tienes muchas, ¿no? Porque eres de las mías. Obviamente, me gusta la comodidad, estar cómoda, pues, ¿no? Ah, no, aquí hay más. Aquí está la parte donde están los sacos, ¿no? Este, mis lucitas. Bueno, todavía no encuentro nada sospechoso por acá. Voy a indagar, ¿sabes en dónde quisiera indagar? En el baño. Rescatamos en la entrevista que estás feliz, feliz, feliz. Muy feliz. Tranquila, feliz. Soltera. Ajá, soltera. Pero bueno, no, de verdad que te veo bien, te veo tranquila, te veo... Radiante. Como te quería ver. Así es, como te quería ver. Así que gracias, de verdad, por recibirnos en tu casa, lo que sí te pasaste. Hemos pasado por la cocina y todo, y muchas Carlotas Bakery y nada, o sea, ni un postre. Pero... Para la próxima, pues, para la próxima entrevista yo te preparo un Carlotas. Y así quieres ser la madrina. ¡Ja, ja, ja, ja!